Oh, 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 oh Este es tu Celosa, no te pongas celosa Por lo que yo te quiero Si tú me dejas me muero, mujer, cántalo Celosa, no te pongas celosa Y quédate a mi lado, que yo sigo siendo Aquel loco enamorado Dice Tú me tienes loco Tú me tienes enamorado Y es que yo sin ti, baby, no me siento feliz Si supieras lo que yo te extraño cuando tú no estás Cuando estamos lejos, me siento que te quiero más Si entendieras que yo solamente vivo para ti No te pondrías celosa de las cosas que hablan por ahí Tú das sentidos a mi vida No lo olvides que tú eres mi luz Celosa, no te pongas celosa Con lo que yo te quiero Si tú me dejas me muero, mujer Cántalo Celosa, no te pongas celosa Y quédate a mi lado, que yo sigo siendo Aquel loco enamorado Dice Tú me tienes loco Tú me tienes enamorado Tú Es que yo sin ti, baby No me siento feliz Esta canción es para ti, bebé Pide mía que pídeme el cielo que yo te lo doy Pide por esa boca que yo te lo doy No lo dejes que mañana quiero amarte hoy En la buena si en la mala contigo yo estoy Doy gracias a Dios por tenerte Y al destino por conocerte Niña tú cambiaste mi suerte Tú te has sentido a mi vida No lo olvides que tú eres mi luz Celosa, no te pongas celosa Con lo que yo te quiero Si tú me dejas me muero mujer, cántalo Celosa, no te pongas celosa Y quédate a mi lado que yo sigo siendo Fíjate loco enamorado Dice Tú me tienes loco Tú me tienes enamorado Es que yo sin ti baby no me siento feliz Mucha melodía, mucho sentimiento Letta, come on